Dígame su edad, por favor. 97. 97 años, por Dios. Primero, le dieron algo que usted decía, ¿por qué? Porque seguro se lo merece. ¿Cómo vive esto, que le regalen esto? ¿Y qué ha sido la policía para usted? La policía era, fue mi vida prácticamente. Y regresé en la policía el 16 de enero de 1942, que estuvo hasta el 75, unos cuantos añitos. ¿Cómo ve hoy todo? ¿Cómo ve la policía hoy? ¿Cómo ve todo este movimiento? Veo el problema que surge, que está en Montevideo. Montevideo, que es un robo permanente. La gente no está acosada ya de tanta desidia. No puede ser esto. Y entonces, la policía está para reprimir, pero estamos siendo superados. Yo no sé cómo es lo que va a hacer. Al último, lo que usted va a tener que hacer. ¿Cómo lo conoce al jefe? ¿Charla con el jefe? ¿Le habla mucho usted, el jefe de policía de Iroa? Ah, sí, sí. Estuve con el jefe hace un rato. ¿Y qué le pareció este reconocimiento? Sí, no lo merezco. Es demasiado ya, porque me han dado como si fuera un héroe. Primero es una buena persona, y seguramente fue un buen policía. Tuve los años, nada más. Bueno, Barredo, un gustazo verlo aquí en Suquería, La Paz. Sí, en La Paz estoy, sí. Ya me retiro porque tengo a la vieja media enferma. Gracias, amigo. Bueno, que pasen bien ustedes.